Hola y bienvenidos a otro capítulo de Die Minion Básicamente este es otro capítulo de la serie, jugando al rol Vamos a echar otra partidita al Dragon Sun Bueno, he dejado el capítulo 6 del Dragon Sun Lo había dejado mientras que estaba intentando organizar un poco el inventario Antes de continuar, ¿no? Y bueno, pues he vuelto a grabar para hacer otro episodio Que no salgan episodios muy largos Pero bueno, pues la verdad que me quedaban todavía un montón de cosas por hacer Y quería volver a conectarme para enseñar a las cosas Básicamente me ha venido porque he visto en el mapa Que había otro objetito por aquí de quest Que, bueno, pues son estos huesecitos de aquí Drake, el caballero desafortunado Desafortunado, desafortunado que mirad la pinta que tiene O sea, son huesos He estado hablando con el evento Y bueno, pues básicamente lo que me ha pedido ha sido que le dieran una poción ¿Vale? Le he dado la poción y me ha saltado ya el siguiente texto Y he dicho, bueno, voy a conectarme ya antes de continuar Porque si no os vais a perder cachos y bueno, no me apetecía Simplemente le he dado lo de la pócima curativa Que lo podéis ver aquí en tareas Llevarle una pócima curativa Como lo lleva encima, bueno, pues la he soltado y ya está Y dice, huesos y lágrimas Me llamo Drake, el último superviviente, más o menos De los guerreros de la orden del imperio antiguo Dice más o menos con mucha sorna Porque mirad la pinta que tiene el colega Hace una eternidad Me ha llegado más íntimo Ahol Acabó con mi vida Él y sus secuaces robaron las reliquias sagradas Que juramos proteger y las sellaron mágicamente Pasad por aquí para ver si he encontrado alguna reliquia ¡Wow! Se ha levantado el colega Mira que bien En acontecimientos venideros Drake volverá a necesitar tu ayuda Para dar con reliquias robadas Así que pásate a visitarlo Vale, vale, vale Perfecto, perfecto O sea, nos va a ir dando cositas Con el Tavo este creo que es con el que hablé Que era el que tenía lo del tema para ir a estos sitios ¿Vale? Consigue siete fragmentos entre mundos de monstruos dignos Y llévaselos a Tavo A continuación, pregúntale a Tavo por el camino entre mundos a Barajol Vale, esto es lo que estuvimos viendo que dije Los fragmentos estos costaban un leño Y dije, buf Paso como de comer mierda de comprar fragmentos y tal ¿Vale? Porque, bueno, pues veis aquí que se puede comprar directamente Pero si tienes andermantes Pues lo compras y te ahorras el tema Para el resto de mortales Lo que hacemos es ir recogiendo estos fragmentos Tengo cinco, ¿vale? Estos te los van dando los monstruos ¿Vale? Conforme te los vas cargando Bueno, pues tienes una probabilidad de que te caiga una de esas Ya tenemos una monadita de oro ¿Vale? Vamos a jugar para que sean muchas más Así que, bueno Vamos a ir para allá Básicamente, ya sabéis que en el mapa tenéis muchas tiendas para visitar ¿Vale? Porque hay muchas cositas que podéis ver Os recomiendo que, bueno, pues deis una voltecita por todos esos sitios Por si hay algo que os interese Vale Me voy a venir un momento al botín A mi inventario Y nos vamos a ir a continuar con las misiones Porque quería enseñaros Bueno, es una tontería que he estado haciendo Esto me lo voy a llevar ya Porque lo voy a vender Me he dejado el hueco hecho ya para venderlo Lo voy a vender ahora en un momentito Y, básicamente Bueno, estos objetitos de aquí Ya sabéis que son para Para hacer luego después otro objeto Me falta uno De los coleccionables estos Nada más que uno Para conseguir crearme el objeto Así que, bueno A ver si lo consigo Lo del acceso premium Ya me habéis dicho que Bueno, pues básicamente lo que hacen es Tarte 100 andermantes Más cada día ¿Vale? Así que Básicamente lo que voy a hacer va a ser Meterlo Lo voy a activar Le he dado Veis que ya me aparece En mi nombre me aparece la corona ¿Vale? Y esto es simplemente Un detalle Por si Alguno de vosotros lo tiene activo Y dice Joder, es que No me apetece que la gente Me vea con la corona Porque van a pensar Que soy un donator Y tal Y vale Bueno, pues hay una opción En configuración Que os podéis venir aquí A opciones Y Viene aquí Mostrar marcación premium Si queréis Le podéis decir que Y ya nos va a aparecer Ese iconito ¿Vale? Esa es una forma sencilla De quitarlo Y bueno Pues a lo mejor Si estáis en un servidor pvp Pues la gente No coge tanta ansia De coger y decir No, es que me voy a cargar a este Porque es un premium ¿Vale? Pues para que no cojan Esa hincha Simplemente le dais ahí Y ya está Porque al final Bueno, pues Lo del tema de lo Haces premium o no Haces premium Es libre completamente Y la verdad que Que bueno Pues a este tipo de juegos Que son gratuitos Que nos dan la oportunidad De jugar a un juego Que bueno Pues está Está al nivel de un De un diablo Y tal Por lo menos en cuanto A gráfica y tal Bueno, pues esto Hay un equipo detrás De desarrollo Que hombre Tendrá que comer ¿No? Así que Bueno, pues No me parece para nada Desacertado El hecho de De pillar una premium Vale Vamos a entregarle a Malisa Esto Dice Malisa no quiere Que le cuenten cuentos Cree que habéis Recogido las hierbas Incorrectas O que habéis Esnifado demasiados Polvos mágicos El error no puede estar En la receta de Malisa Pero haber intentado Salvar el mundo Vos solas Se merece un elogio Muchas gracias Por lo menos Me das algo de dinero La pócima Re Estáis preparados Para intentar De nuevo experimento Es muy importante Ya que solo así Malisa podrá salvar el mundo El problema es que No lo puede hacer Por sí misma Vale O sea Esto básicamente Tienes que ir Y ir intentándolo Una vez Otra vez Otra vez Hasta que Bueno pues Consigas sacarlo Vamos a irnos A el Diario de misiones Y vamos a ver Las cosas que tenemos Aquí pendientes Vale Si mal Si mal No me equivoco Lo que aparece A la izquierda Es el nivel De la misión Vale Y podemos Rechazar O sea Quitar esa misión Si no la vamos a hacer Y tal Bueno pues la quitamos Y ya está O ver las características Simplemente haciendo clic Nos aparece a la derecha Como llevamos ese evento Vale Dice Arrebatales un vestido de coleccionista Mejorado a los guerreros antiguos Llévale a Matthew Alcins De Kingshill Las piezas de coleccionista Que quería Vale Esto es una cosa Que vamos a hacer ahora Vamos a volver otra vez Al bosque de la que la re Y vamos a intentar Quitarnoslo ya en medio Las hermanas de Malisa Me falta Llévale los cuatro libros De la que la re Al mago del círculo Ernest Reming De Kingshill Me falta un puñetero libro Así que ahora también La vamos a intentar completar El manto de poder Mira Esta es la misión Lo estuve mirando En el último vídeo Y la verdad Que tuve que leer Super mal Hay veces que leo rápido Y bueno La verdad que no veo Dice Reúne 10 telas lunares De las empeñadoras De la gruta de la que la re Ya las tengo Reúne 30 hilos De la cría araña mordedora De la floresta perpetua Esto Esto ya está en otro sitio Ahí dice Reúne 3 plumas de ganso dorado Al que los de justas Resucitados de la cripta Del rey de Kingshill Y esto será Otro sitio diferente Así que Bueno pues esta misión Se irá completando poco a poco Lo que me habéis dicho Ha sido que Bueno porque tampoco Me cebe con esa misión Porque Se va Se va completando Que tampoco Tampoco es que haya Que ir a aposta a ello Porque mientras que vamos Completando otras misiones Esa se va Se va a ir haciendo Así que no No corre prisa Vale pues vamos a por Los objetitos Casi con toda seguridad Me voy a poner el mapa En plan grande Vamos a ver Tenemos el círculo De los ancianos El monte de las alhajas La cocina de las brujas La fuente Y la fuente De los males Vale Vamos a ver Que me han dado Que me han dado por aquí Recoger recompensa Como enseguida Se te han abonado Los siguientes objetos Ah la cocina de armantes Esto es por Por ser Por ser premium ¿No? Y que me dicen Bono de experiencia premium Más 10% De puntos de experiencia Por misiones 10% de puntos de experiencia Más al eliminar El Eliminar enemigos Vale Eso está Está muy bien Está muy bien Porque Bueno pues así Vamos a poder subir Bastante más rápido Luego como anécdota Otra Otra cosita Más que Que he estado viendo Si os fijáis En el nombre A la izquierda Voy a ver si puedo Manear a uno de estos Vale Veis que aparece el nivel ¿No? Del bicho En este caso nivel 11 Y ese nivel 11 Aparece en verde Vale Eso quiere decir que Ese personaje Ya me va a estar dando Menos experiencia De la que me debería dar Normalmente creo que son Los amarillos Te dan Te darán El mismo Bueno experiencia Joder Me han tirado ahí un huevo Lo perden Me darán menos De lo que De lo que me deberían dar Y bueno pues así Va funcionando con Con cada uno de ellos ¿Voy por aquí bien? No Estoy yendo por donde no es Vamos por aquí Bueno la verdad que Me voy a cargar todo Porque si me van a dar ahora Más experiencia por ello Cuanto más subo ahora Mejor Mejor y Y bueno Pues así Luego después Los vídeos Tendré que sufrir Un poquito menos La verdad que En general Está muy equilibrado O bien Estoy todo el rato En la misma zona Y no llego a penar mucho Pero La verdad que Se maneja bien Se maneja bien esto Vale Cosechas Ya tengo La cereza de troll Que es el primer objeto Que necesita para Hacer lo de la pócima Básicamente lo que estoy haciendo Es repetir La misma misión Que hice en el En el último vídeo ¿Vale? Porque Bueno pues Se ve que si no te sale bien Pues tienes que repetirlo ¿Vale? Pero Mientras tanto Voy a intentar Ir completando Las otras misiones Que tengo aquí En el bosque De la que la re Para ir Limpiando Porque Bueno A mi particularmente Me gusta Como limpiar áreas ¿No? En plan De Coger en un sitio Y pillar Todas las misiones Que tenga ese sitio E irlas completando Todas Me quito todas las misiones Que haya en ese sitio Paso a la siguiente área Porque Por norma general Y con mucha lógica Este tipo de De juegos Están Están pensados Para que Tú estés En una zona Correspondiente A tu nivel Eso quiere decir Que ellos te van a facilitar Misiones suficientes Para que Subas de nivel Sin tener que estar Matando continuamente Tampoco demasiados bichos ¿Vale? Porque ya sabéis Que la subida de nivel Se puede hacer simplemente Matando bichos Pero evidentemente No dan más Más recompensas Si vamos cogiendo Al mismo tiempo También Misiones Y vamos completando Las misiones Entonces Los desarrolladores Que no son tontos Y calculan estas cosas Saben cuánta experiencia Te hace falta Para subir los niveles Que son para la siguiente área Y por tanto Lo que hacen es Ponerte tantas misiones Como experiencia Vaya a necesitar Para esa zona Por norma general Mira Flamento Entre mundos ¿Vale? Ahí tenemos otro objetito Vale Básicamente Hay muchas veces Que a lo mejor Colocan Tres o cuatro misiones Más de las necesarias Para subir Esto simplemente Porque hay misiones Que a lo mejor O no pertenecen A una saga Por decirlo De alguna forma Como Estas que Tienes que ir Primero a hablar Con uno Luego después Tienes que Recogerte al objeto Luego después Tienes que comprar Tal cosa Sino que Son misiones más rápidas Que simplemente Ir a hacer tal cosa Y ya está Entonces Esas misiones Que son normalmente De ir a hacer algo Y ya está Normalmente Suele ser Ir a matar Muchísimos bichos O cosas por el estilo Y eso Al final Bueno pues Cansa Cansa ¿No? Y si tienes la opción De saltarte Esas y hacer las misiones Que son de serie ¿Vale? Porque vas avanzando Parece como que vas viendo Algo de historia Pues Normalmente Se prefiere Se prefiere Y entonces Al final Esas misiones Estén a Texas Y subes igual De nivel Entonces Por eso normalmente Se suelen colocar Algunas adicionales Al número máximo De misiones Que te harían falta Para Bueno Estoy explicando Una cosa que Creo que lo estoy explicando Como el culo Y no se está entendiendo Básicamente En un área Te van a poner misiones Y te pueden poner Más misiones De las que necesitas Para subir de nivel Para que Si a una misión No te gusta Pues no la pilles Y te dediques a otras Que sí que te gusten Ya está Tan sencillo como eso Estoy dándole ahí Vueltas Y explicando 15.000 Fijadas Le he dado algo A ver A ver A ver Por allí Por allí Por allí Por allí Vale La verdad que Conseguí La habilidad esta Y no No la utilizo O sea No sé si es porque A ver Tampoco es que la esté Necesitando ¿No? Bien 105 de esencia de batalla Perfecto Perfecto Vale ¿A dónde? ¿Tabulador? ¿Tabulador? Ah vale Eso es para quitarme Para quitarme el careto Vale ¿Qué estaba haciendo yo? Se me acaba de ir el castaño Ah sí Ya sé lo que iba a hacer Iba a mirar las misiones Para ver El ojo oscuro Gruta de la que la red Dice Llévate el ojo oscuro Del fallecido Ulrich Piston En el círculo De los ancianos Llévale el ojo A Matthew Alcins Vale Y Gruta de la que la red Arrebatales un vestido Coleccionista mejorado Lo voy a poner Para que me lleve Hasta el sitio Y Pues así Lo completo Más rápido Y mejor Me sale con la bolsa Dos que pillan Y ahora estos Están ahí como A medio camino Venga Que me gusta meterme En todo el medio Vale Y ahora ahí No había nadie para darle Lo cierto Por probarlo Del tema de la Esta Y al final Para nada Venga Vamos a Muy pronto Lléptica Bueno Que tenemos aquí Y 109 esencia De combate mortal Vale Me las voy a cambiar Me voy a poner Me voy a poner Oh Si ya puedo equiparme Por aquí Es verdad Que he subido el nivel Vamos a equiparnos Cositas Esto Para adentro Esto Para adentro Esto Para adentro Esto No me hace falta Y Bola de cristal De 1027 Buf Madre mía Madre mía Ahora si que Ahora si que Voy a pegar Pero Pero bien Objeto de misión Objeto de misión Vale Pues por aquí Creo que ya lo tengo todo El cristal Nada El cristal este Nada de nada Bueno Ahora dentro de un ratito Casi seguro Tendré que empezar a tirar mierda Porque en cuanto me den Algún objetito más de misión Pues no tendré No tendré hueco Pim 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 Y A pillar Vale Lo he tirado Mal No Lo siguiente Me gustaría Saber si hay alguna forma De controlar La dirección En la que lanzo esto O sea Yo pongo aquí al ratón 6 Vale Efectivamente Lo puedo controlar también Con el ratón Vale Eso está Está guay Saberlo Para no hacer La misma capullada Que acabo de hacer Vale Los bobosos Estos Van cayendo Van cayendo ya Súper fácil Los enemigos Porque Bueno pues Creo que voy ya un poco Pasado para De nivel Para esta zona Ahora mismo Casi con toda seguridad No me están dando No me están dando Prácticamente nada Podría estar aprovechando Más en otra zona Pero Bueno No pasa nada tampoco Así Terminamos de ver todo esto Vemos que es lo que pasa Con Malisa Y Equipamiento nuevo Si 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 160 La otra 117 Muy bien Muy bien Así Si Vale Las sombreras estas Al final no lo he mirado Las sombreras que me he puesto Dan daño más 3 Y valor de armadura Más 38 Y las otras me daban Un 8 Con 07 A todas las resistencias Esto era una duda Que tenía Que no sabía realmente Cual de las dos ponerme Porque tener resistencias También es muy bueno Ahora mismo tengo valores De resistencia Al 18 Con 42 Y si me pongo Estas sombreras Me voy Al 19 Con 62 Bueno Es un 1% Básicamente Uno de cada 5 ataques Que venga Con algún tipo De tema De esto De fuego De veneno Tal Bueno pues puedo Puedo resistir El daño Creo que funciona aquí Igual que en el resto Reduce los daños de fuego Y los atacantes Del mismo nivel En un 19 Con 62 Vale Ante eso Y que los daños Bajan Aquí lo único que consigo Es más armadura Que tengo Un 43 Con 85 O sea Menos Me llevo Menos leches Y paso a un 46 Con 68 Me voy a quedar Con la armadura Me voy a quedar Con la armadura Y vamos a hacernos Por aquí Hueco Vale De aquí Esto ya lo puedo tirar No me sirve Esto ya lo puedo tirar No me sirve Y ojo Que viene por aquí A saludar Venga Pues un saludo Para el canal Y fuera Vale ya está Yo sé que he cogido He cogido un He cogido un anillo Hace un momento ¿Verdad? 165 Si señor Si señor Si señor Más 83 A todas las resistencias Vale perfecto Mucho mejor Que el otro objeto Que tenía Vale Esto también lo voy a tirar Y me voy a ir dejando Hueco Para Bueno pues todo lo siguiente Que pueda venir De aquí Todo esto es para vender Todo esto es para vender Y Esto lo voy a dejar De momento aquí Y esto Lo voy a tirar también Vale Bueno ya está Coloca ahí un poco Vamos a coger Sabiduría antigua Y ojo que Tengo el objetito Por este lado Bueno 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 Si hay aquí Esqueletos Pues nada Buenas noches A todos A por más Ojo 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 Venga 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 Me quita sobre todo Los que me van pegando A distancia Venga Sígueme Pues ya está Perfecto Vale pues Trincamos objeto Trincamos objeto Trincamos objeto Vale Ojo oscuro Y anillo de bronce Vale Que tenemos aquí Anillo de bronce Cacote Cacote Fuera Y esto Objeto de misión Para entregar Vale pues ya tenemos Esto completo también Así que Vamos a mirar Vamos a mirar Con que se abre Con la Q de quest Vale perfecto Arrebatales Un vestido de coleccionista Mejorado A los guerreros antiguos Uff O sea No me han dado No me han dado El objetito Que me interesaba No me han dado El objetito Que me interesaba Me han dado Otro objeto de misión Creo Porque me han dado Este El ojo oscuro Era el ojo oscuro ¿Cuál era? Un vestido de coleccionista No Me falta Me falta un objeto O sea He completado otra quest Que no tenía nada que ver Con esto Que he completado Entonces No 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 El ojo oscuro Vale esta Bueno Pues mira Guay He completado otra Vale pues necesito Que hagan Hagan respawn Así que Me voy a ir Mientras tanto Voy a ir Completando la otra misión Y ahora vengo aquí Y así Mientras tanto Bueno pues voy Aprovechando un poco el tiempo Para que no sea Simplemente estar esperando ahí Que No sé en cuanto tiempo Tendrán puesto el respawn Vale Para los que no sepan Lo que significa Oye Me he dejado por aquí Unos fragmentos Madre mía Pues están como Para dejárselo Para los que no sepan Lo que es un respawn Básicamente es el El tiempo que tarda El bicho en aparecer de nuevo Vale Véis que antes aquí He matado a esos bichos Pero ahora aparecen de nuevo Bueno pues Ese tiempo Es el El tiempo de De respaneo Que tarda Respaneo Evidentemente pues es un Es una palabra Inglesa De respawn Pero que Bueno La utilizamos los camers Para los temas esos Vamos un poquito por atrás Tampoco me apetece Ponerme en primera línea Que ahora No me hacen tanto daño Como antes Pero eso tampoco Quiere decir Que sea inmortal Y me han dado Un anillo De mierda O sea De cero Madre mía Y Nada Este cinturón Fuera Bueno No lo he dicho Pero al final Engarcé la Engarcé la matista Se la puse Al Al cinturón Que la verdad Que me Me mola mucho El cinturón Sobre todo Porque es el primer Objeto morado Que he tenido Pero Entiendo que Luego después Con el tiempo Seguro que me saldrán Objetos mejores Y Tampoco Tampoco es plan De estar guardando Una matista Que tampoco es siquiera Una matista Súper buena Ni nada por el estilo Así que La he utilizado en eso Y ya está Y aquí El último objeto Vale Pues vamos a ver Si ahora Tenemos suerte Y nos sale bien La cocina Y si no sale bien Pues No sé que más habrá que hacer Venga Venga Y venga Vale Esto está por aquí Por aquí nos quedan A más que bichos Y Bruja de la clarre Ojo Ojo Y ya está Brujita 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 A pillar Y otra por aquí A pillar Ya está Vale Despejando camino Despejando camino Bien Este lo tenemos Aquí han tirado algo Un medallón Bueno pero es un medallón blanco Con lo que No le tengo puesto mucha fe Objetito Nada Uff Uff Daño más 3 Aumenta de puntos de vida En 26 Y esto Más 36 A todas las resistencias No Tampoco Tampoco me voy a volver loco Entre este y este Vamos a ir tirando este Y vamos a recoger Otra toguita Que Evidentemente tampoco Me mejora Así que Fuera Y Botas del aprendiz Bueno aquí ya La verdad que no me van tirando Nada más que me voy a raya Haz clip para cocer los ingredientes En el caldero mágico Segunda prueba Y Otra vez me sale otro bicho Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pues Pues nada Pues no No hemos podido Hacerlo La opción No sé si Si es que Tiene que ser así O a lo mejor Que estoy haciendo algo mal No lo sé No lo sé Luego después me la Me leeré con calma Porque como me tienen que volver a dar la misión Pues me lo leeré con calma Y Y a ver que Que hay que hacer exactamente ahí Vale me han dado unas botas Que Decía que me mejoraban A ver Valor de armadura Me mejora Daños Me mejora Armadura me mejora Y pierdo resistencias Bueno Pero me la voy a poner Me la voy a poner Porque Bueno Al final Voy protegido También Por la propia armadura Y aunque No me añade Resistencias adicionales Si que es cierto Que Que bueno Me protege más en general Así que Me voy a quedar con ese Y Vuelta para acá Vamos a ver si Hacemos El temita este Y me vuelvo a la ciudad A entregar Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos Bueno he dejado El bosque seco Eh No No queda ni un bicho Me lo he petado Todo lo que había Vamos a ver No en serio No han salido No han salido Oh dios No han salido Todavía No han salido Todavía Vale Voy a hacer una cosa Me voy a ir Y ahora Cuando vuelvan a salir Los bichos Pues os aviso Voy a ir A la ciudad Entrego Entrego las cositas Y vuelvo de nuevo Bueno pues Ya estoy por aquí Me he venido A la ciudad Eh Voy a entregar La misión Y nada Bueno pues Me ha vuelto a salir Lo mismo de antes El mismo mensaje Eh Ya No lo voy a hacer más Porque Porque bueno Tampoco Recoge patas de araña De un barril Cerca Nada Es que es exactamente Exactamente lo mismo Entonces Bueno pues tampoco Tampoco es plan De andar perdiendo El tiempo En misiones No sé si No sé si me la Bueno la cogeré Porque voy a volver Y como tengo que volver Y hacer otras cosas Voy a ver si la completo Y bueno Si hay suerte Y saliera algo diferente Pues bueno Conectaría en ese momento Y ya está Simplemente porque lo vierais A ver si hubiera suerte Y fuera simplemente Cuestión de hacerla Tres putas veces O sea Ahí es nada Pero vamos Yo creo que Que nada De nada Eh Tengo una teoría Que no sé si se cumplirá Que es el hecho De que el respawn No tiene mucho que ver Con Con el tiempo Sino con El hecho de haber vuelto ¿Vale? Porque Eh Antes cuando Cuando he desconectado Y Y me he venido andando Hasta Hasta la ciudad Eh No me he encontrado A nada A nada A nada O sea Estaban todos los bichos muertos O sea que creo que Que no hay No hay respawn Como tal Sino que Es como Como si fuera una especie De mazmorra Por decirlo de alguna forma Y cada vez que entras Aparecen todos los bichos de nuevo Pero claro Si tú limpias la mazmorra Pues Eso que Eso que te encuentras ¿No? Es un poco como Como las estancias Del Del Wo ¿No? Es en En ese rollo En plan de Limpiar estancia Y ya sabías que Que bueno Pues eso hacía como Una especie de save Y Y ya está No te salían bichos Pero ni a los Mates de un golpe Bueno Vamos a pillar por aquí esto Estoy por Voy a ir Voy a ir directo ¿Vale? A A completar la La otra Que hemos dicho Y Ahora después me entretengo yo ya En En recoger los objetos Porque Ya está Está muy visto Venga Y Venga Vale Fragmentos Fragmentos Vale Creo que Ya Voy a poder entregar Otra más Porque me van a poder dar Uno de los fragmentos Para Para ir a una de las De las mazmorras Que no sé si será Una especie como De La transport La La transporte ¿Sabes? O sea A un rollo ya como si Una especie de teletransporte Directo al A la A la maz O algo así Y Hombre Un cofre de tesoro Que no tiene Nada Joder Tengo Tengo una suerte Para Para esas cosas O sea A ver estos Fuera 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 ¿Veis? Ahora están otra vez aquí Todos los charracos estos Que no estaban antes Los estoy Matando A bastonazos O sea Que por cierto No he probado con este personaje Si Si tiene como No No puede tener Yo iba a decir Si tenía ataque como de cuerpo a cuerpo O algo Pero Pero claro No puede tener Porque cuando yo hago click Sobre un enemigo Lo que hace es que Dispara ¿No? Automáticamente Entonces por ejemplo Uy Uy Ay Cállate Le he dado Le he dado al botón Que no era Adermantes por aquí Esto por aquí Bueno No sé para qué me molesten Coger los objetos blancos No la verdad No No debería ni perder el tiempo en ello Ojo Vamos a coger las esencias Estas de batalla Que me quedé sin esencias Y la verdad Que no estaba utilizando Ninguna A ver Cristal Nada 77 Fuera 12 Fuera 84 Fuera Vale Y creo que Ya está ¿Se podrán unir? Si señor Huequecito Vale Vamos a seguir por aquí Viene otro Otro Aquí Me encanta cuando se ponen Así en fin La verdad que Creo que todavía No me ha llegado a tocar Ninguno de los bichos Esos grandes Son tan lentos Que para los que son Ranged Como los magos Son de PS Pero de Rango Pues La verdad que No le da tiempo Prácticamente Acercarse Ahora Fijo Que me llega uno Si me pone justo al lado Me pega un Famarrazo Y me hace Todo No Es tontería No No pueden acercarse Tanto Diadema plateada Dame sabiduría Dame sabiduría Vale Debería mirar De vez en cuando Porque lo mismo Me salta Como que puedo subir Un nuevo punto de sabiduría Y Y no lo No lo estoy mirando No Punto de sabiduría disponible Este Estaría Estaría bien Saber Donde Donde se va viendo Esos puntos de sabiduría Como se acumulan O donde se acumulan Para saber cuando Cuando coges Un punto completo Vale Aquí están Los ejemplos Vamos a ver si me tiran Un objetito Vale Con esto ya Si quiero Me puedo dedicar A pegar un poco Pelotazos Vale Siempre lo Lo hago al revés Primero sería la nova Y luego después El Bueno Lo estoy llamando nova Pero no se si se llama esto Si nova de hielo Vale Si Vestido de coleccionista Mejorado Vamos Que lo he conseguido Que lo he conseguido Me han dado el objeto Vale Bien 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 Ya lo tenemos aquí Donde está Donde está Míralo Ahí Vale Pues con Con los cuatro objetos Ya Ya puedo hacerme Ya puedo hacerme otro Otro objeto más O sea Genial A ver A ver si sale Saliera algo bueno Con eso Vale Pues Voy a completar Lo del tema de De los tres sitios Esto Voy a coger Los ingredientes Y vuelvo Para no hacerlo tan pesado Bueno Pues nada Ya he recogido los objetos Estoy aquí otra vez Y Vamos a probar con la tercera Me he estado Mirando la La misión Por si ponía algo especial Y la verdad que es que no pone nada Pone simplemente cosecha de cerezas de troll Recoge la patata araña Recoge una bolsa con pócima Y cuece los tres ingredientes En el caldero mágico En la cocina De las brujas O sea que Realmente No pone nada Que No puedo echar los ingredientes Con un orden concreto Ni nada Simplemente los puedo recoger Y punto Con lo que Vamos a darle Y Nada Madre mía Bueno pues Esperaba algo súper épico Pero Pero Va a ser que no Así que Bueno pues Nada Me lo voy a cargar Y Paso ya de esta misión O sea No la vuelvo a coger Ya no la cojo más Ya Tercera vez Tercera vez que la hago No creo Simplemente que a la cuarta Salga Salga nada O sea que La doy por La doy por finalizada Y Ya está Dice que este objeto me mejora Pero en realidad no me mejora Aumento de puntos de vida en 46 Vale Va a ser por eso Y valor de impacto crítico Más 41 Esto puede ser Puede ser una burrada A ver Tenemos daños básicos 92 102 Aquí no me va a subir nada Pero me lo va a subir A Los daños críticos Tengo Un Por 2 Con 0 Nueve O sea en caso de impacto crítico Contra un enemigo Los daños aumentan Un 100 8 Por 72 O sea no solamente le hago el doble de daño Sino Un poquito más del doble de daño Y si me pongo Este Anillo El valor de impacto crítico Me ha subido La probabilidad de causar un impacto crítico A un enemigo Con el mismo nivel Se establece en un 12 Con 83% Es Es muy bajo Es muy bajo Pero El crítico mágico Normalmente suele ser una burrada de daño Y es un 2% Así que Lo vamos a dejar ahí Que Que pille Que pille Vale Y ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser Que me quedaba por aquí Trastos muy útiles Esto ya nada Simplemente entregarlo Porque ya los tengo Las hermanas de Malisa Me falta el cuarto libro Que vamos a buscarlo No Consigue también Ah vale 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 Me falta este Al lado del pozo Consigue también el libro de la que la arregla del pozo Vale Aquí arriba me lo está marcando Que no hemos llegado a esa zona todavía En todo este tiempo Mira que he dado vueltas por el bosque Tengo unas ganas ya de De terminar con este área Que no lo sabe nadie O sea Este es el último vídeo ya que Que hago en el bosque de la que la recreo Al menos de momento Porque no tengo No tengo ya más misiones Una vez que entregue esto Habré terminado con este área Y podremos pasar a la siguiente A ver Chiquitines 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 Y Hay Seis Vale pues Ahora Si que Si que creo que No No me ha llegado a tocar Pensaba yo que Que me había dado el El baboso Creo que me lo Me lo he cargado en extremis Vale pues Nada Pillamos las cositas por aquí Nada No voy No voy a Bueno si Voy a acercarme Es que Me da rabia dejarme Dejarme cosas Pero es que me da más rabia Todavía coger algo Y que no me mejore O sea Fuera Vale El único objetito del inventario Que me falta Por equipar Es la capa Vale A ver A ver A ver Ahí está Vale Y ahí Está el El último objetito Que nos faltaba El último libro Y con esto Está Todo Por ahora Vale Medallón Anillo Que tenemos aquí Tiene más plateada Venga La cojo Si es que Si es que luego después Soy tonto Porque cojo las cosas Y luego después No me siguen para nada A ver Este es el anillo Que me ha dicho Que Bueno pues Me mejoraba más el otro Así que Nos lo quedamos ¿Dónde están? ¿Dónde están las cosas Que he cogido? Ah Bueno Espérate Espérate Que por ser premium Tengo un Bueno Pero si aquí tengo Un montonazo de objetos Sin leer Vamos a ver No me mejora No me mejora Me mejora No 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 me mejora Y el libro Bueno A ver Hay que reconocer Que tiene sus ventajas ¿No? El rollo del premium Porque Tienes un espacio adicional Para el inventario Te dan más adermantes Con lo que puedes acceder A un montonazo más de objetos No No está No está mal pensado El premium Esto Bueno A ver A mí lo que Lo que me gusta De los temas De los premium Es que te permite jugar Aunque tengas que Currar un poco más Que el resto Aunque no Aunque no seas premium O sea No es como por ejemplo Bueno Como le pasa a otros juegos Como el WoW Que o pagas O pagas No hay diferencia Luego pues ya en realidad Una vez que pagas Van todos con las mismas condiciones O sea Tú pagas tu suscripción Y ya está Y todos a jugar En las mismas condiciones Esa parte Me mola Pero también es cierto Que me molan Este tipo de cosas Porque Bueno Aunque por ejemplo La suscripción del WoW Es muy baratita Porque Cuesta muy poco En comparación Con la cantidad De horas de juego Que tienes Que tienes ahí Si que es cierto Que bueno Pues a lo mejor Para chavales O tal Que no tienen No tienen posibilidades Económicas Pues Pues sigues un poco Jodiendo Porque es un plan De Bueno Que no te cuentes cuentos Que te den por saco A ti Y a tu misión Es que es una Es una misión repetible Por eso aparece en azul Y como soy tonto Pues no me fijo En esas cosas Y me echo Tres veces La misma misión ¿Para qué? Para nada No sé cuánto Me habrán dado Experiencia Pero me imagino Que no habrá merecido La pena El esfuerzo Pica Tengo algo Bueno A entregar misiones Nos vamos a cebar Excelente Malisa ha cumplido Su parte del trato Era vital Que esos libros No cayeran En manos equivocadas Conmigo están seguros Y me servirán Para mis estudios Sobre el uso De la magia A lo largo De la historia Luego después Este escribió Escribió un libro Para Hogwarts Lo dan en Historia de la magia 18 de armantes Muy bien Muy bien Muy bien Pues vamos a Por esta Pues la entregamos Excelente Se dice que El conocimiento Del pasado Aclara nuestras impresiones Sobre el presente ¿Es posible que Anteño la humanidad Alabara a múltiples dioses? Daremos respuesta A esa pregunta Y a muchas otras Gracias a reticlas Como el ojo oscuro Nos vemos el próximo domingo En cuarto milenio Completar misión Equipamiento superior Vale A ver que me han dado por aquí Tengo tres niveles Para gastar Yo creo que lo voy a meter En el arma esta Reduce el costo De la descarga eléctrica En diez puntos de maná Bueno A lo mejor A lo mejor No me lo gasto en eso No sé A ver Aumenta tu velocidad De movimiento En un 25% Durante un segundo O sea Conforme hago la Hago la magia Me teletransporto Y luego después Aparte cuando Cuando termine de teletransportarme Todavía puedo correr un poco más Y esto Esto Nivel Cinco puntos Cinco puntos Uff Muchos puntos son esos Vale Los voy a meter aquí Porque soy un giñeta Y me mola eso De llegar Y poder teletransportarme Y pirarme Vale Me he quedado por aquí Algo más para entregar No Willy No quiere nada conmigo Y ahora Ah muy bien Todas esas prendas de vestir Son de la mejor calidad Y por lo tanto Muy escasas Sin embargo Yo preferiría Que se transformaran En algo mágico Y os aseguro Que eso es completamente posible Con todo lo que uno encuentre Se pueden hacer muchas más cosas De lo que parecen Create ahora un artículo mejor A partir de los objetos De coleccionista Que habéis encontrado Con la ayuda de un banco de trabajo Como este Encontraréis uno así En todas las ciudades Gracias a la poderosa magia Que encierra en su interior La modificación de los objetos Se hará casi sola Vale Me han dado dinero Me han dado un nuevo objeto Y ya tengo más misiones Vale Que no las voy a abrir de momento Vamos a ver simplemente Lo del tema Lo del banco de trabajo Únicamente por Bueno pues Por terminar el capítulo Con algo épico ¿No? En plan En plano Getaco Que no es lo mismo Que ojetaco ¿Vale? Esto es de objeto Lo otro es de ojete Vale Vamos a ver el tema A ver que nos da Venimos por aquí Eh... No Calla Que este no es el Este no es el banco de trabajo El banco de trabajo está Más abajo Joder Me lo he pasado Voy directamente al gnomo De cabeza Todas veces Vale Banco de trabajo Y... Uno Dos Tres Cuatro Tres Fucas ¡Dale! Coño Dale Más Majestad Sí Tres 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 Como eres profesional que eres, no tienes ningún interés en llevar estos zapatos, ya que no podrás volver a acudir a Matthew Alcins para que te proporcione su ayuda. ¿Qué mierda es esto? Me han dado un objeto de misión, simplemente. O sea, yo pensaba que me iban a dar algo interesante. No me han dado nada. Tío, qué, qué, qué... Qué pérdida de tiempo. Vale, pues para los que estéis viendo este vídeo, si vais a empezar ahora a jugar, ya sabéis, esa puta misión no la hagáis. No vale para nada. No sé si luego después, más adelante, será en plan de, oh, qué guay, menos mal que hice esa misión. Pero de luego es una puta mierda ahora mismo. Vale, este objeto me lo han dado nuevo, me lo voy a poner. Esto lo voy a vender. Esto lo voy a vender. Encima esto no lo puedo ni vender, o sea, tengo ahí un puto objeto ocupando inventario. Puta mierda. Vamos a vender. ¿Esto me mejora o no? No, esta es la que me ha dicho, que me quedaba con el otro. Vale, pues eso fuera. Como soy tonto, no he mirado el otro anillo. A ver, este otro anillo. Más 45 y punto de vida, más 29. Y esto es... Nada. Yo creo que no me interesa. Vale, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Y en la parte premium tengo aquí morralla para vender, para aburrir. Vale. Vale. Fuera, fuera. Es que ni los miro. Fuera, 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 fuera. Ahora, ya está. Todo fuera. Vale, pues... Lo vamos a dejar aquí. Ya estoy casi en los mil adermantes. No sé si... Si me los gastaré en algo súper épico. De momento, bueno, pues simplemente lo voy a dejar ahí. Qué pena que no lo pueda poner en una vista un poquito más frontal para hacerme ahí una miniatura. En plan guay. Pero bueno. No sé si hacérmela aquí. No me gusta tampoco. Vale, pues... Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Y nada. Ya sabéis, si os ha gustado el capítulo, darle a me gusta. Cualquier duda, cualquier sugerencia, lo que sea. Ya sabéis, dejadlo en los comentarios. Y nada. Chao. Y nos vemos en la próxima. Chao.